El ministro de turismo niega que la delincuencia amenace al sector turístico, destacando que se hacen esfuerzos para evitarlo y Deyanira López ha tenido la oportunidad de buscar más sobre el tema. Francisco Javier García, ministro de turismo, al cuestionarle sobre la amenaza que representan los hechos delictivos al sector turista en el país, aseguró que esto ocurre en todo el mundo y que el gobierno trabaja en la seguridad. Todos los países tienen delincuencia y todos los gobiernos yo creo que hacen un gran esfuerzo para combatirla. A veces se producen situaciones desagradables, pero la verdad es que nosotros tenemos un cuerpo especializado en seguridad turística que está realizando una gran labor en los diferentes polos de la República Dominicana. El ministro resaltó que la República Dominicana es un modelo en lo que a seguridad turística se refiere y que de los países de Centroamérica y el Caribe, República Dominicana es el que más recibe ingresos en cuanto a turismo se refiere. Nosotros somos tomados como un modelo en lo que tiene que ver con tener una policía que ahora se le llama Cuerpo Especializado de Seguridad Turística que trabaja, que vela y que está atento a lo que está sucediendo en cada lugar. Por otro lado, el ministro de turismo de Bélice, Juan Manuel Heredia, quien sucederá a García en la presidencia pro-témpore, destacó la hospitalidad y las bondades de la República Dominicana. Magnífico, Puerto Plata en especial, gente muy amable, esperamos nosotros en los próximos seis meses atender a los ministros de turismo en Bélice, particularmente en la isla bonita San Pedro donde radico, esperamos continuar el buen trabajo que ha hecho la República Dominicana. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la 108 Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano de Turismo con la participación de ministros de turismo de los estados que integran la región SICA a los fines de desarrollar políticas conjuntas que garanticen que más turistas visiten la región centroamericana y el Caribe. En el encuentro donde participan los ministros de turismo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Bélice, destacaron la grata impresión por la belleza y el desarrollo que se percibe en el sector turismo de Puerto Plata, donde se realiza el encuentro. Desde la novia del Atlántico de Yanira López, CDN.